Perdóname No se lo que paso contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frio No tenia como calentarme Lo siento por apenas contarte No queria lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tu estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo se como paso Esa distancia que teniamos Lentamente estaba matando Conos Si hubo un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Tu nunca tenia tiempo Pa' nuestro encuentro La relacion iba ta lenta Y tu siempre tenias un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Nunca pude Nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tu con tus malas actitudes Mientras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que me hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo se como paso Esa distancia que teniamos Lentamente estaba matándonos Si hubo un culpable aquí Somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta de lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No se lo que paso contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenia como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo se como paso Esa distancia que teniamos Lentamente estaba matándonos Si hubo un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Yo se como paso Esa distancia que teniamos Lentamente estaba matándonos Si hubo un culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Si hubo un culpable aquí somos los dos